hoy les traigo el desayuno perfecto una alternativa para cada mañana lo que yo llamo el drumming life 12 vegetales y 7 frutas tal como lo ven aquí en la lista vamos a seleccionar los ingredientes uno por uno para que puedan entenderlo y el resto ustedes lo pueden hacer en casa comenzamos con el hierro las espinacas y le vamos a colocar una taza de el jugo el berro por supuesto el berro tenemos que saber seleccionar quitar las hojas amarillas y buscarla que esté bien verdecita y fresca el berro y más hierro que las mismas espinacas más vitaminas c que la naranja y más calcio que la misma leche ponemos unas ramitas y también por supuesto un anticancerino número uno los espárragos el brócoli también les ponemos lo que llamamos los ejotes o vainitas green beans aquí estamos una zanahoria pequeña todo bien lavado todo después de lavarse cuidadosamente es que lo colocamos el rámano un antioxidante número uno para mantener a la gente rejuvenecida y bien alimentada con hojas y todo con todo la lechuga por supuesto bien verdecita la lechuga romana me gusta así que se ve bien verdecita bien bonita pepino ok también le ponemos nopal y algunos otros vegetales que indicamos detalladamente en la lista que están viendo en pantalla por supuesto viene ahora con las frutas todo se mezcla en un solo lugar en un solo licuado las medidas pueden ustedes tomarlas de la siguiente manera estas medidas son para un litro pero la medida si es para una persona la mitad de esa licuadora que aproximadamente viene haciendo como dos vasos pero por supuesto esos dos vasos se lo pueden tomar en la mañana como un buen desayuno el desayuno perfecto para cada mañana ahora para moverlo todo después de licuado esto lo dejas al final la piña podemos apoyarnos con esto con la parte de la rama y podemos cortarla en esta forma de manera que nos dura más de una manera muy práctica de que la piña nos dure más lo que hacemos es que le cortamos aquí las orillas el mango muy importante con cáscara y todo tal cual como se ve aquí fácil kiwi bien sencillo solamente le quitamos la semilla y le hacemos así lo escurrimos queda de una manera muy fácil y queda listo para tomarse lo que llaman el green smoothie es el drew bean life desayuno perfecto para cada mañana correrá sin fatigarte y andarás sin desmayar se despide de ustedes asdrúbal garcía hasta la próxima y y y y y y